Sicarios asesinaron un mototaxista cerca a un mercado en Comas. La víctima se habría negado a pagar un cupo a una mafia de extorsionadores. Es el momento en el que una familiar cercana intenta reanimar a un mototaxista que fue asesinado en el distrito de Comas, pero su intento fue en vano. Dos sicarios lo asesinaron a balazos en el pasaje Callardeli en el mercado Chacracerro, del distrito de Comas. Al parecer, se negó a pagar cupos de los extorsionadores. José Emerson Ollar de Arizábal, de 46 años, era un mototaxista que llegó al mercado Chacracerro para recoger pollos. Lo estaba recogiendo ahí, el mercado de pollo estaba recogiendo. ¿Era una pollada, creo? Claro, iban a hacer su pollada mañana. ¿Y él iba a tener una pollada? No, no, no. Sus hijastras iban a hacer su pollada. Los delincuentes, tras cometer el crimen, huyeron despavoridamente. En esta Cámara de Seguridad, solo quedó el registro de los disparos y la rápida huida con rumbo desconocido. Los vecinos piden que el distrito de Comas sea declarado en emergencia. Está avanzando, creo, demasiado. Ya no estamos libres de nada. Ni la presidencia no hace nada hasta ahorita. Debe declarar que sea emergencia, todo el mismo metropolitano. El caso se investiga en el de Pingri de Comas. La policía recogió cuatro casquillos de arma de fuego.